¿Quién estamos preparando para la batalla? ¿Quién estamos preparando para la batalla? Nada ni nadie detiene al glotón o al ratel, pero ¿qué pasaría si se diera a lugar un choque entre los dos posibles animales más dignos de la naturaleza? El ratel no lo piensa dos veces para iniciar una contienda frente a leones, hienas, escorpiones o serpientes venenosas. Pero el glotón es una feroz bestia que asimismo como el tejón de la miel, sin importar su pequeño tamaño en comparación a los grandes animales, es capaz de plantar cara ante amenazas inminentes como las que podrían proporcionar los gigantes osos que habitan los lugares más fríos del hemisferio norte. Si por alguna razón, apuntando más a la imaginación que a otra cosa, estas especies se llegan a topar, la situación definitivamente se resolverá en una batalla jodidamente épica. El glotón Gulo Gulo, o más conocido como Wolverine, es una temible criatura que pertenece a la familia Mustelidae, es decir, son parientes de las comadrejas junto con el tejón de la miel. Cabe decir que es el animal más grande entre los Mustelidos. El macho que es un 30% más pesado que la hembra, mide entre 65 y 107 centímetros de longitud, y puede pesar entre 9 o 25 kilogramos, aunque algunos dicen que podrían llegar a pesar hasta 40 kilogramos. Con 36 o 45 centímetros de altura hasta los hombros, el Gulo Gulo posee unas patas cortas y cada una cuenta con 5 dedos. Su forma de caminar resulta curiosa, pues apoya su peso en los metatarsos. Sin embargo, no es nada torpe ya que puede correr rápidamente. Entre otras cosas, cuenta con poderosas mandíbulas y dientes sumamente fuertes para morder los duros huesos y la carne congelados. Además, un grueso y espeso pelaje color marrón brillante y blanco en los costados, lo protege del frío de su hábitat y en una batalla claramente los hace ver más grandes de lo que son. Algunos individuos presentan manchones blancos en el área del cuello. Wolverine es solitario, a menos que se reúna para aparearse o tenga que cuidar a sus crías. En el caso de la madre, es también muy territorial y no puede convivir con individuos de su mismo sexo. Alterna periodos de actividad y de sueño durante el día y la noche, pero cuando está despierto puede andar largas distancias, subir a los árboles y nadar en los ríos. Es principalmente terrestre. Por otra parte, su nombre insinúa directamente el apetito de esta criatura. La mayoría del tiempo está en movimiento y en busca de alimento. Suele perseguir presas vivas que son fáciles de obtener, como mamíferos recién nacidos, zorros, animales atrapados en trampas y ciervos u ovejas domésticas inmovilizados o débiles. El gulo gulo complementa su dieta con aves, huevos, larvas de insectos e incluso vallas, raíces y semillas. De igual manera, es importante mencionar que durante el invierno y a principios de la primavera, depende casi exclusivamente de carroña que encuentra por sí mismo. Su estilo de alimentación tan feroz puede ser una adaptación al hecho de encontrar alimento vivo en primavera, después de alimentarse solo de carroña o carne fría. Puede llegar a tener tanta hambre que si un oso, un lobo o hasta un puma se atraviesa entre él y su comida, el más grande de los mustélidos buscará ahuyentarlos con mordiscos poderosos. Con una distribución circumpolar, el glotón se encuentra en los confines del hemisferio norte en Europa del este, Escandinavia, Siberia, Rusia, Canadá, Alaska y el oeste de los Estados Unidos. Años atrás, el glotón vivía en áreas del sur de Europa y de América del Norte, pero las poblaciones fueron eliminadas como consecuencia de la caza, la tala inmoderada y otras actividades humanas. Habita bosques boreales y en general la tundra y la taiga son sus lugares de distribución. Necesita vivir en zonas extensas no urbanizadas y con bajo desarrollo humano y en climas fríos que le permitan recolectar residuos y almacenar grandes cantidades de presas. Necesita vivir en zonas extensas no urbanizadas y con bajo desarrollo humano El tejón de la miel es un animal con quien no querrás encontrarte. Es audaz y no duda a la hora de pelear contra osos, leones, tigres, hienas, cocodrilos o incluso humanos. La reputación del animal es tan terrorífica que durante la guerra de Irak ocurrida entre el 2003 y 2011 se acusó a los soldados británicos destinados en Basora, la segunda ciudad más importante de dicho país oriental, de haber soltado una plaga de animales parecidos a osos que se comían a la gente. La leyenda dice que el tejón de la miel gana sus peleas gracias a sus golpes bajos. La primera vez que se publicó algo al respecto fue en 1947, cuando se dijo que se había visto a un tejón de la miel castrar a un búfalo adulto. También se dice que han herido gravemente añúes, antílopes, cudúes y cebras. En otras palabras, la mayoría de veces el tejón de la miel no tratará de matarte para comerte, te arrancará los testículos para que dejes de joderlo. Con una altura que ronda entre los 23 o 30 centímetros y una longitud de 55 hasta 80 centímetros, El mustélido que tiene a la miel como su alimento preferido, posee una poderosa piel que le funciona como escudo frente a las garras de un temible félido, o a las afiladas púas de los puercoespines. Pero por si fuera poco, su cuerpo es capaz de soportar el veneno de las serpientes más peligrosas de África. Tal es el caso de las cobras. Sus dientes y uñas son largas y afiladas, tanto que puede destrozar tranquilamente el caparazón de una tortuga. Este feroz animal es omívoro. Se alimenta de plantas, otros mamíferos, pájaros, serpientes, escorpiones, demás reptiles y por supuesto de la miel. En Pakistán se cree que destierra los cuerpos de las tumbas para saciar su hambre. El ratel da verdadero miedo. También, algunos aseguran que come crías de su misma especie. De hecho, debido a esto, solo la mitad llegaría a una edad adulta. Por otra parte, y algo que puede resultar a su favor, el animal que cuenta con el récord Guinness al considerarse el más valiente del mundo, cuenta con unas glándulas olorosas anales similares a las del zorrillo. Atributo que no dudará en usar de ser necesario. Se cree que el ratel pesa en promedio unos 14 kilogramos y su hábitat se distribuye entre el África Subsahariana desde el sur de Marruecos hasta Sudáfrica. Y en Asia hace presencia en la península Arábiga, Jordania, Israel, sur de Líbano, Irak, Irán Occidental, Azerbaiyán, Turmekistán, Pakistán, India y Nepal. Tanto el glotón como el ratel son animales muy parecidos, como ya pudieron darse cuenta. Son tenaces, valientes y sobre todo comelones y agresivos. Sin embargo, en el caso de Wolverine, este es el mustélido más grande y pesado. Por ende, es una gran ventaja. Aunque cabe decir que como la mayoría de especies que viven en climas fríos, su mayor corpulencia se debe a la acumulación de grasa que les permite resguardarse del frío. Por otra parte, el tejón de la miel se ha caracterizado por su resistencia al veneno de algunos animales y también por su gran habilidad para moverse con rapidez, cosa en la que supera al glotón. También es importante tener en cuenta que para saber quién ganaría en una batalla entre estos dos, tendrías que tener un escenario virtualmente neutro. Haz de cuenta un videojuego en donde escoges un escenario donde no haya frío ni calor, pues seguramente en un clima cálido el glotón se fundiría y en un helado el tejón de la miel se congelaría. Entre otras cosas, si tenemos en cuenta las conductas de ambos mustélidos, de verse frente a frente, a mi parecer, probablemente no pelearían entre sí hasta la muerte. De hecho, creería que se lanzarían algunos golpes, algunos grasnidos y después cada uno seguiría por su camino, pues considero que tanto Wolverine como el Ratel prefieren seguir con su camino antes de luchar durante un buen tiempo, pues según se puede ver en algunos videos, su objetivo no es pelear con todo el mundo, su objetivo es ir a por la comida y punto. Ahora bien, si estuviesen en una situación donde lastimosamente no tuviesen más opción que hacerse daño el uno al otro, esa lucha se determinaría por pequeños factores. Por ejemplo, si Wolverine osara pelearse con Hitomi, seguramente en una batalla tan aguerrida y pareja, perdería quien se desconcentre. El glotón podría acabar con el Ratel por su mayor tamaño, lo que se traduce a más fuerza, pero como el Ratel no es cosa fácil, tampoco se quedaría de brazos cruzados, y de seguro también podría ganarle al Gulo Gulo, debido a todos sus atributos mencionados anteriormente. Por lo tanto, yo escogeré a mi favorito. Y con las cartas puestas en la mesa, díganme ustedes, ¿Quién está más preparado para la batalla? Porque para mí, The Honey Badger is the winner. Cause I live my life like I'm a beast. I'm a motherfucking party. I'm a motherfucking party. Aquí estamos preparado para la batalla.